Tenia la idea de como, ¿será que prendo directo? Nah, bueno, ok Después me quita wifi Se Ah, con los botones, con los botones, a ver, intenta, 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 a ver si te acostumbra Con los botones del, del, de tu ratón Corres con shift Son los controles predeterminados, literalmente, eso fue lo que puse, nada más que le cambié esa, esa, esa vaina Ay, coño, tu madre Tenia una arma buena Cabrón Perdona Perdona Si, si Se me está jodiendo a mí Que cosa Esa es, esa es Ahí te ha venido otra vez, pila Ah, está bien, no, quedatele azul Si, bueno, está regalando kill Oh, acá se está andando duro Durox contra el murox Está cayendo Está arriba, está arriba Cuidado que está el franco por ahí Ya lo maté, ya lo maté Verga te dieron Entra, entra, entra por donde estoy yo, ajá, por la escalera Te remato Se lo esperaba No me va a asomar, no me va a asomar porque el bicho está Waiting for me Te va a maquerar el franco, mira Ahí está, ¡ipa! Oh, no, 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 no No, 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 no , no, 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 no La vinieron los dos, creo. Está por abajo. Creo que está en estacionamiento ese man. Aquí hay cajas de balas, aquí hay cajas de balas. Dale, dale, dale. Si, ahí está bien, ahí está bien. Qué arma bueno, esta escopeta. Vamos allá. Llévatela. Vamos a volver para allá. Vamos a matar a esos perros que nos están fastidiando. Ahí ya se está entrando. Vamos para allá. Sí, yo sí. Tómate, comparto si quieres. Ah, usalo pues. Voy para allá. Corréate KS. Corréate KS. Corréate KS. Se corra te queda, se te queda darle las tigres. ¡Muina! Me deja la SPAZ, por favor. Esto ya no estoy, esto ya no estoy yendo. Ya está. Mira, oculta. Esto ya está. Esto ya está meto. Yo ya los llevo yo. Es el foro, es el foro este que puse. Lo puse exactamente para que lo empuje. Algo que aprendí de nuestras batallas de privados. Claro, no te das cuenta que yo te hago eso cada vez que juego contra ti. En el 1 versus 1. Retiro el foro así. Lo pulsa para atrás. Voy para este drop de acá y vuelvo para allá. Me cae uno. Está batido. Aquí tengo otro. No, es ese. Vente, vente. Ah, está en allá. ¿Sabes lo que fue? Oye. No. 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 lo subieron creo ahí está, ahí está, está arriba voy para allá no, no te se han matado no, no, agarra su escopeta no más toma, llévalo esa vaina para tu movilidad ah bueno, entonces mato a un huevo te escucho me están matando por allá, creo que deberíamos ir una güera franco te quitaste bien aquí hay una tienda donde te puedes curar aquí en esa casa cuidado que quedan esos de acá quedan dos teams uno está aquí, cuidado que no te dé la batía uno ahí tuman a guaratiro que le metieron de franco ahí hay gente los dos están ahí? se lo oí cuidado que tienen franco, cuidado que tienen franco te voy a tirar esto de una vez, porque no quiero que estés foca vida se voy a ir para acá están ahí, están ahí una güera, me dios, que perra cuidado, son buenos con el franco, eh vamos a donde queda la zona primero, si hay que ir para allá le vamos a hacer tenemos zona, tenemos zona, yo se tiene que mover, se tiene que mover déjalo, déjalo yo te aviso si se mueren, no te asome, no te asome no, si, 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 pero ya lo vi donde está, ya vi en esto una güera correa te odio no, no te asome no bebbie ahí está te lo dije, no te asomes y es que así es hermano, así es como si no lo supieras de valorant no 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 te lo escuché